El 12% de la industria de Córdoba están con un problema complicadísimo con este tema en la ciudad de Córdoba por el tema de que las industrias químicas, hay muchísimas que no están habilitadas. Hay más de 2.000 empresas químicas en la ciudad de Córdoba que no están habilitadas. ¿Sabes cuál es el principal? Más de 2.000. 2.000 empresas. Dato totalmente errado. No, no es un dato errado. Pero porque no es correcto el dato. La cantidad de industrias que usted tiene en toda la ciudad de Córdoba son 4.300. Si usted me pregunta, el índice mayor no pasa por las industrias químicas. Le voy a contar un dato. Nosotros la principal disputa que tuvimos la tuvimos con las cámaras de pinturería cuando empezamos a erradicar pinturerías del centro de la ciudad. Usted me dice, el poder de policía lo tiene el intendente. Sí, sin lugar a dudas que lo tiene el intendente. Ahora, también déjeme aclararle esto. Los controles se hacen y se hacen en forma habitual. La Secretaría de Convivencia de Seguridad Ciudadana tiene muchísimo nombre en la ciudad por la inmensa cantidad de controles que hace. Ahora, hay una situación que es coyuntural. Hay que redoblar el esfuerzo. Hoy se supo lo de Oxitex. Entonces, fíjese, no se lo escuchaba el concejal Rodio nombrarlo. Y fíjese que el concejal es de un partido político que gobierna esta ciudad. Y cuando gobernaron, generalmente con Oxitex lo que se hacía era, che, no, espera un tiempo y toma, vamos a esperar. Nosotros hoy clausuramos de Oxitex. ¿Por qué? Porque había un convenio que finalizaba la fecha... Pero no es una clausura judicial, Javier. No es una clausura judicial. Pero ¿cómo va a ser judicial? Pero, perdóneme, ¿qué pedió la justicia? ¿Qué pedió la justicia? Pero, por supuesto, Javier. Esto con el tránsito de ustedes... A ver, Rodio, pero el desconocimiento sigue ahondando. Absolutamente total. Hay que decirle a la gente... Cuando se clausura de Oxitex, hace 18 meses, se pone una fecha de salida de 12 meses con prórroga de 6. Esa fecha finalizó y se cerró de Oxitex. Claramente. Política que no había llevado adelante ninguna administración local y municipal. Y lo mismo sucede con los controles. ¿Va a continuar cerrado? La otra vez cerraron 3 meses y volvió a abrir. Va a continuar cerrado, y lo hemos dicho claramente, y lo ha dicho el intendente, y lo hemos manifestado. No, pero yo no le creo al intendente. Bueno, pero ese ya pasa, es un problema suyo, Rodio. Bueno, pero es que la gente tampoco le cree. A ver, ustedes cuando gobernaron tampoco hicieron mucho. Yo soy un niño, yo tengo 33 años, Javier. Bueno, por eso refleja el desconocimiento que tiene. No, no, pero no hace falta, seamos gemos para conocer los problemas de la ciudad, Javier. Pero yo lo que quiero que intérprete, Cristian, es lo siguiente. ¿Tenemos un lugar, un polvorín en cada esquina de la ciudad? No, no tenemos un polvorín. Sí tenemos situaciones... Díganse de la gente, no tenemos polvorín en cada lugar de la ciudad. Por supuesto, sí tenemos situaciones complejas que tenemos que redoblar esfuerzos para controlar. Sí tenemos 300 inspectores que tenemos que ver cómo eficientizamos su trabajo para hacer... ¿Están capacitados los inspectores, Cristian? ¿Están capacitados para inspeccionar la industria química? Y perdóneme, y usted... No están capacitados. Perdóneme. Porque estamos viendo un problema que lo hemos visto esta semana, que hemos tenido una bomba dentro de uno de los barrios más populosos de la ciudad, y que gracias a Dios no está en funcionamiento la ordenanza del plan director. Porque ahí, si supuestamente, en vez de 20 casas que se dañaron, si hubiéramos tenido dos edificios, como dice la ordenanza del plan director, hoy estaríamos lamentando otro cromañón. Lamentablemente estaría pasando esto, Javier. Se lo digo con conocimiento de cada cosa, ¿por qué? Porque en cada... En los negocios gastronómicos de Córdoba tiene que haber un director técnico que es la persona especializada, que es la que firma, y la que cuando hay un problema en cualquier planta de Córdoba, le avisa a la municipalidad si el dueño no quiere conseguir, Cristian. Y esto no pasó. Cuando usted suele...